¿Qué es el juego? Hay un partido importante el sábado donde podemos escalar una posición o incluso bajarla si se pierde o si se combinan resultados. Mantener la solidez, mantener lo que ha hecho el equipo hasta ahora y yo confío en que las cosas nos van a salir bien también en línea. Nosotros sí estamos de alguna manera contentos con lo que se ha hecho, estamos motivados también por todo ello, entusiasmados y con muchas ganas de seguir igual. Si me toca estar donde me toque, pues yo apoyar al equipo en todo lo que sea, desde los entrenamientos hasta si me toca jugar o no, es apoyar y aquí estamos todos en el mismo barco. Entonces bueno, ya lo hemos vivido de distintas formas, lo han vivido otros jugadores como tú lo acabas de comentar, en la defensa, en la delantera. Entonces bueno, es un equipo, juegue quien juegue, lo vamos a hacer bien y vamos a apoyarlos.